¡Hola, amigas! Bienvenidas una semana más a los Beauty Tips de Beauty Planet. En el vídeo de hoy os quiero enseñar a hacer un maquillaje pin-up que es muy tendencia y que favorece a cualquier tipo de rostro. Este tipo de make-up se caracteriza por un rostro de porcelana con una piel muy trabajada, unos labios rojos y una raya muy bien definida por encima de las pestañas. ¿Queréis saber cómo hacer este maquillaje? Pues nada, no os perdáis el vídeo. ¿Qué vas a necesitar? Una base de maquillaje del mismo tono de tu piel para que esta quede muy jugosa, unos polvos para fijar el maquillaje que aguante todo el día, sombras de ojos en color nude y en color café, un delineador líquido o en gel de color negro, un lápiz blanco, una sombra para iluminar la zona del lagrimal, un ribel para maquillar las pestañas, unos polvos de sol para contornear el rostro, un colorete en tono rosa para darle ese rubor a las mejillas, un perfilador rojo y una barra de labios en un rojo pasión. Lo primero es lograr una tez perfecta, blanca y sin imperfecciones. Para ello, aplica una base de maquillaje del mismo tono que tu piel y fíjala con unos polvos sueltos. A continuación, colorea todo el párpado con la sombra clarita. Un vainilla o un nude te irán genial. Con la sombra en color café, marca muy bien la cuenca del ojo para crear profundidad y, a continuación, difumínala con un pincel. Vamos con el delineador. Dibuja una línea bien marcada en la parte superior de tus pestañas y no olvides de acabar pintando el rabillo del ojo hacia arriba para conseguir una mirada felina y muy femenina. La longitud y el grosor del rabillo dependerá del gusto de cada una. Ahora, coge tu sombra brillante para iluminar y aplícala por la zona del lagrimal. De este modo, le aportará luz a tu mirada y tus ojos parecerán más grandes. Colorea la línea del agua con un lápiz de color blanco y aplica dos capas de máscara de pestañas para alargarlas y darles volumen. Contornea tu rostro con unos polvos solares y aplica un leve rubro rosado en las mejillas para estilizar el rostro y darle un efecto de buena cara. Por último, maquilla tus labios en un rojo pasión, sin olvidar perfilarlos previamente. Espero que os haya gustado el paso a paso de hoy. Nos vemos en el próximo tutorial y no olvidéis seguirme en las redes sociales donde me encontraréis como Beauty Planet y dadle un buen like a este vídeo si os ha gustado. ¡Chao!